Una vez más, las imágenes de la muerte a tiros de un hombre a manos de un policía dan la vuelta al mundo y estuporizan a comunidades en todo el país. Sin embargo, no se puede medir con la misma vara a todos los agentes. Y precisamente, Karen Vega nos cuenta de tres calificados por la ciudadanía como ejemplares. Karen, muy buenas tardes. Adelante con tu información, por favor. Vanessa, los agentes Mike Kahlo, Catherine Urbina y Eric Cárdenas no solo demostraron compasión por la comunidad, sino que fueron más allá de sus labores como agentes de policía para mejorar la vida de los ciudadanos de Denver. Este video ha estremecido a todo el país, pues muestra claramente cuando un agente de policía de Carolina del Sur le dispara y mata a sangre fría a un hombre de raza negra mientras intentaba huir. El patrullero Michael Slager se encuentra detenido mientras el FBI investiga lo que hasta ahora han determinado como un homicidio captado en video. Y mientras el país entero se encuentra convulsionado tras conocer estas imágenes, aquí en Denver, escenario también de casos de abuso policial, tres agentes del orden muestran la otra cara de la moneda tras recibir un galardón por servir a la comunidad yendo más allá de sus obligaciones como policías. Creo que es maravilloso cuando reconocen a agentes de policía que hacen un buen trabajo y van más allá de sus deberes, porque la realidad es que hay mucha atención negativa en los medios. Entre los agentes que recibieron el premio de Ciudadanos Apreciando a Policías estuvo el agente Catherine Urbina, quien tras ser enviada a una disputa de violencia doméstica se encontró con un hombre de la tercera edad quien estaba en cama y lo trasladó a un centro médico y hasta pagó por sus medicamentos. Sí me sorprendí recibir este premio. Cuando llegué aquí no sabía que me iban a premiar. Las cosas que hacemos en la calle son parte de nuestras obligaciones. Por eso me contrataron, para ser una buena agente del orden. Establecida en 1978 por el entonces alcalde Bill McNichols y por el fiscal general Dale Tooley, la organización CAP reconoce las buenas acciones de aquellos quienes orgullosamente llevan un uniforme. Ellos se dieron cuenta que las obras de buenos agentes de policía no estaban siendo reconocidas justamente. Eran ignorados por la prensa y los medios de comunicación. Y es que la realidad es que con la ola de abuso policíaco que ha puesto en el ojo del huracán agentes del orden alrededor del país, la mayoría del tiempo las noticias que rodean a la policía son negativas. Desde su inicio, la organización CAP ha premiado a más de 200 agentes de policía por sus acciones que de una u otra manera impactan positivamente la vida de los ciudadanos de Denver y el área metropolitana. Es todo por mi parte, Karen Vega para Noticias Univisión Colorado. Regreso a los estudios con Vanessa. Muchas gracias Karen por esa información y felicidades a los galardonados.